Amigo El llanto y los desprecios de esos seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de los placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una dama si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas Con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzuras Contáguialas de todas tus locuras Mátalas Con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Que arriba de los haches, sí señor Desviércalas con una serenata Sin ser un día especial lleva flores No importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de los placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una pistola si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas Con una sobredosis de ternura Con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzuras Contáguialas con una sobredosis de ternura Mátalas Con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Que no hay una mujer en este mundo